Amarás al Señor tu Dios es el lema del octavario de oración por la unidad de los cristianos que comienza este jueves 18 de enero. Como novedad, este año una app para poder rezar cada día a lo largo de esta semana que aporta diversos recursos para su celebración. Buenas noches. Desde nuestra archidiócesis nos unimos esta semana gracias a la carta que ha publicado el señor arzobispo de Toledo en el que anima a la unidad de todos los cristianos en el corazón de Jesús en el que todos tenemos fe. En su escrito, don Francisco Cerro Chávez utiliza la parábola del buen samaritano para expresar que el valor de la acogida debe de estar presente en nuestras comunidades. Mientras continúa la visita comercial a China encabezada por Emiliano García Page, los populares acusan al Ejecutivo Autonómico de estar perdiendo oportunidades y ponen como ejemplo el gobierno de otras comunidades autónomas lideradas por el PP. Desde el PSOE aseguran que las medidas de García Page son aplaudidas por los presidentes autonómicos del Partido Popular. El vial que conectará el polígono y Azucaica está previsto que comience las obras a finales de este año o principios de 2025. El Ayuntamiento de Toledo está ultimando el Plan Especial de Infraestructuras. Conseguir un tractor para la República del Congo es el objetivo de la nueva campaña de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, un recurso que se destinará en los espacios y tierras de actividad agrícola destinadas a contribuir a la autonomía de la diócesis de Quincala. Desde que se dio a conocer el grave estado de su cubierta, Yepes no ha dejado de movilizarse, pero aún queda un largo camino por recorrer para recaudar el millón y medio de euros necesario para acometer la restauración de la colegiata de San Benito Abad. El próximo domingo han organizado una marcha solidaria y nos invitan a todos a sumarnos. La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero, este año con el lema Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Como novedad, desde la Conferencia Episcopal Española se ha elaborado una app con diferentes recursos para poder rezar cada día a lo largo de esta semana. Don Francisco Cerro Chávez ha escrito una carta donde recuerda, mediante la parábola del buen samaritano, la manera correcta de cumplir el precepto del amor a los demás. Este año los cristianos de Burkina Faso han sido los encargados de elaborar el tema de reflexión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo es el lema escogido para la reflexión durante este octavario. Se nos da un poco el secreto o lo que ha de ser el motor por la unidad, no simplemente algo de trabajo externo sino que ha de brotar como consecuencia del amor al prójimo que hemos de tenernos entre todos, en concreto hacia los cristianos de otras confesiones cristianas, protestantes, ortodoxos, anglicanos y más allá. El señor arzobispo de Toledo ha escrito una carta que han recibido todas las parroquias enfatizando la importancia de estos días y de la unión de todos los cristianos. Siguiendo la parábola del buen samaritano que se nos propone para meditar durante el octavario, el prelado toledano explica que el buen samaritano es Jesús. El que nos va a decir anda haz tú lo mismo nos pone el ejemplo de cómo él hace con la humanidad porque el samaritano es la humanidad, perdón, el apaleado es la humanidad, él es el samaritano que realiza todo eso que nos describe la parábola. En segundo lugar, lleva al apaleado a la posada, le lleva a la iglesia. En su escrito don Francisco Cerro Chávez anima a que en estos días se incluya la petición de perdón por los que se han sentido excluidos por nosotros y también por el deseo de conversión para que no provoquemos más heridas con nuestras actitudes y obras. Todas las parroquias y comunidades están llamadas a participar y unirse al octavario de oración por la unidad de los cristianos. En algunos sitios concretos en la diócesis tenemos conocimiento de los dos seminarios, mayor y menor, la parroquia de Yepes, una cofradía de San Pedro y San Pablo que lo realiza. Se lleva a cabo lo que los materiales proponen también que es todos los días un texto de la escritura o un aspecto de esa parábola donde se reflexiona, se convierte en oración, etcétera. Y la delegación pues tratamos de hacernos presentes en esos lugares. La iglesia celebra la semana de oración por la unidad de los cristianos del 18 al 25 de enero y desde la subcomisión episcopal para las relaciones interconfesionales han creado una app para rezar cada día del octavario. Es una de las novedades de este año, una aplicación con reflexiones y oraciones en texto y audio para el octavario que podrá ser descargada de forma gratuita en dispositivos móviles llamada SHOKE. Castilla-La Mancha sacará a licitación este 2024 un total de 884 contratos por un valor de 1.642 millones de euros. Son los datos que recoge el plan de contratación de la Junta de Comunidades y sus organismos autónomos para el presente año. El mayor número de contratos pues se concentra en las tres áreas que sustentan el estado de bienestar, es decir, sanidad, educación y bienestar social que van a ser las que van a ejecutar el 60% de los contratos que estaba previsto en número de contratos y a su vez representan el 84% del valor estimado de esa contratación. Este plan tiene como objetivo reforzar la transparencia en la gestión de los contratos públicos que la Administración regional tiene previsto llevar a cabo en 2024 y facilitar a las potenciales empresas licitadoras una visión de conjunto de la actividad contractual de la Junta. La viceportavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha animado al presidente Emiliano García Page a copiar las medidas que están tomando los presidentes populares en las comunidades donde gobiernan. El Partido Popular asegura que nuestra región está perdiendo oportunidades porque no se están tomando decisiones relevantes y como consecuencia la calidad de vida de los castellano-manchegos se está viendo perjudicada. La inflación más alta de toda España. El mayor descenso de la productividad industrial. La peor tasa de infección respiratoria. Las listas de espera más extensas del país. Castilla-La Mancha con Emiliano García Page siempre encabeza las peores listas de nuestro país. Y esto es lo que hay. Así está hoy Castilla-La Mancha. En las Islas Baleares se ha suprimido el impuesto de sucesiones. En Madrid una nueva defractación del IRPF. En Aragón una ayuda del 50% para que los aragoneses viajen por las hospederías a partir de primavera. Andalucía lidera las ayudas para autónomos. Galicia tiene la educación infantil gratuita. Y Valencia ha reducido las listas de espera en sanidad. Son algunos ejemplos que ha puesto sobre la mesa Alejandra Hernández. En definitiva, medidas de gobiernos valientes, decididos, con ilusión. Y que sin duda tienen una clara estrategia de región. De lo que quieren para sus ciudadanos y lo que quieren para sus autonomías. Y al otro lado de la cara de la moneda tenemos a Castilla-La Mancha. Aseguran además que todas estas iniciativas las llevarán a las Cortes Regionales. Pero que ya figuraba en el programa electoral del Partido Popular. Por su parte, la presidenta de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, Tita García Elez. Acusa al Partido Popular de estar más centrado en otras comunidades que en Castilla-La Mancha. Y anima al líder de los populares en la región, Paco Núñez. A valorar las medidas del Ejecutivo castellano-manchego. Medidas que según García Elez, muchos altos dirigentes del PP aplaudirían y copiarían. Que lo que tiene que hacer es estar centrado en Castilla-La Mancha. Apostar por Castilla-La Mancha. Proponer para Castilla-La Mancha. Y que de verdad, yo creo que tiene un complejo con el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Ya sabemos que él querría ser presidente de Castilla-La Mancha. Pero es que se le olvida una cosa. Y es que los ciudadanos no han querido que sea. Por lo tanto, lo que tiene que hacer en su labor de oposición es arrimar el hombro. Para que las propuestas, esas u otras, que van a beneficiar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha se lleven a la práctica. Mientras tanto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, continúa su visita a China. Hoy han mantenido un encuentro institucional en la Embajada de España en el país asiático. Y han conocido el funcionamiento del Centro de Información del Estado Chino. Se trata de un lugar donde la tecnología está al servicio de las personas. Centrado en el uso de la inteligencia artificial, el almacenamiento de datos seguros y llevar la información más allá de donde esté el enfermo. La seguridad que nos puede hacer el almacenamiento de datos en lugares seguros para transmitir, como digo, seguridad y calidad. Trabajar por el dato sano. Un tema que nos preocupa Castilla-La Mancha, que nos preocupa en España y también preocupa Europa. Es uno de los determinantes dentro de la Unión Europea para la mejora de los sistemas de información. En definitiva, estamos aquí pensando en que todo lo que estamos viendo podemos aplicarlo. En algunos casos ya tenemos ciertas ventajas, como es en la imagen médica o la monitorización de ciertos aspectos, como la toma del sintrom. Pero nuestra región tiene capacidad de mejora y es posible aplicar nuestros propios sistemas. Hemos alcanzado diversos acuerdos con ellos para trabajar, para hacer proyectos pilotos y les hemos transmitido que Castilla-La Mancha está abierta para procesos, para proyectos y para innovar en este sentido que nos hace falta. La principal preocupación del Ejecutivo Autonómico es la implementación de estas tecnologías para tratar cuestiones como la cronicidad o el envejecimiento. Dada la dispersión que tiene nuestra comunidad autónoma, es necesario desplegar esta tecnología para tratar pacientes crónicos, que es necesario monitorizar a distancia. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Madrid y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desmantelado en Madrid, Toledo y Alicante, nueve establecimientos y almacenes dedicados a la distribución y comercialización de zapatillas de deporte falsificadas. En la operación se han intervenido más de 95.000 pares de zapatillas y se ha detenido a siete personas acusadas de delitos contra la propiedad industrial y de contrabando. La operación, denominada Victoria, dio comienzo en el mes de mayo de 2023, cuando los investigadores, a través de actuaciones de vigilancia y seguimiento, constataron la elevada actividad comercial que unos individuos, todos ellos de origen asiático, estaban llevando a cabo introduciendo en el mercado zapatillas de deporte que estarían vulnerando los derechos de propiedad industrial. Estas actuaciones tuvieron lugar en el Polígono Industrial de Cobocalleja, en Fuenlabrada, Madrid, en una nave industrial ubicada en Junkler, Toledo y en el Polígono Industrial El Carrús, en Elche, Alicante. El SESCAN cerró 2023 con 90.830 pacientes en la lista de espera, 3.900 más que hace un año. Entre ellos, los pacientes que esperan una consulta con un especialista superan los 52.400, 5.200 más que hace un año. Baja, por su parte, la lista de espera para las pruebas diagnósticas. En total, 5.240, 1.260 menos que el año anterior. También disminuyeron respecto al año pasado las personas esperando una intervención quirúrgica. Son 100 menos y alcanzan los 33.175 pacientes. En 2022, las operaciones de esperas más largas, es decir, más de 180 días, se concentraban en Toledo. Mientras que en 2023, la cifra de Toledo se ha reducido a más de la mitad, pero hay nueve hospitales que hace un año tenían ese marcador a cero y que ahora sí tienen operaciones pendientes. El parque móvil de Castilla-La Mancha continúa con su renovación y ya cuenta con casi el 20% de vehículos ecoeficientes en la flota. La última adquisición, siete vehículos de tipo todoterreno 4x4 destinados al Servicio de Protección Ciudadana. Actualmente, la Administración Regional cuenta con 1.919 vehículos en propiedad. De ellos, 369 son vehículos ecoeficientes, tanto eléctricos como híbridos. Frente a los combustibles tradicionales, estos coches alcanzan un ahorro del 40%, así como una reducción del 20% de las emisiones de CO2 y del 80% de emisiones de óxido de nitrógeno. La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado repartir 45,8 millones de euros del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria entre las comunidades autónomas. De ellos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado 2.657.000 euros a Castilla-La Mancha para promocionar el vino en mercados de terceros países para el 2025. Una decisión que permitirá mejorar el conocimiento de las características y cualidades de los vinos españoles para optimizar su competitividad a través del impulso de programas enfocados a la apertura, diversificación y consolidación de mercados en terceros países. Las Cortes de Castilla-La Mancha van a celebrar este sábado la primera jornada de Puertas Abiertas del año. Esta iniciativa ya consiguió el pasado año 3.500 visitantes. La actividad consiste en una visita guiada al Edificio de las Cortes, el Convento de San Gil, en la que se mostrarán las diferentes estancias del edificio y que se complementa con explicaciones sobre la actividad parlamentaria. Entre las curiosidades que se muestran, los visitantes tendrán la posibilidad de contemplar un ejemplar limitado y de lujo de la Constitución Española. Las personas interesadas en participar en esta visita guiada y gratuita, el próximo sábado a partir de las 12 y media de la mañana, solo tienen que dirigir un correo electrónico o llamar por teléfono al Parlamento Regional. Objetivo, comprar un tractor. Es la nueva campaña de Caritas Regional de Castilla-La Mancha que pone en marcha una campaña de recogida de donativos para conseguir un tractor que favorezca la productividad agrícola en las sábanas de la diócesis de Quincala. Se trata de un proyecto de sensibilización y cooperación al desarrollo que coordinará Caritas Diocesana de Cuenca, ya que trabaja en el Congo desde el año 2004. No es la primera vez que Caritas Regional de Castilla-La Mancha trabaja conjuntamente en una campaña. Por ejemplo, se unieron para sacar adelante un proyecto de emergencia en Yurimaguas, en Perú. Caritas Diocesana de Cuenca trabaja en el Congo desde 2004, desarrollando numerosos proyectos de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y emergencias. Impulsar una campaña dentro del carácter universal que tiene Caritas, con el lema La Caridad si no es universal no es caridad, para ayudar a la compra de un tractor en Quincala. Las poblaciones de la diócesis de Quincala tienen como actividad primaria la agricultura, que en la actualidad se centra en los cultivos alimentarios y hortícolas. Es una agricultura muy rudimentaria que llevan a cabo personas mayores y de forma manual. El tractor se utilizará dentro de la diócesis de Quincala para ayudar a las poblaciones a labrar la tierra. Es una campaña que se marca dentro del proyecto de cooperación y de ayuda humanitaria que tiene Caritas Regional. Un tractor agrícola y un arado de disco para labrar la tierra son parte del material que se pretende conseguir con esta campaña de recogida de donativos. En 2022 el Congo ha sufrido una grave inflacción del precio de los alimentos debido a la débil producción agrícola. La mayoría de la población son poblaciones que no tienen ningún tipo de recursos y que para ellos el tener un tractor ayudará a crear empleo, a alimentarse y a impulsar el comercio. Ya pueden colaborar con sus donativos en las cuentas bancarias de Caritas Diocesana indicando en el concepto el nombre de la campaña. Esta acción se enmarca dentro de los proyectos de sensibilización y cooperación al desarrollo de Caritas Diocesana de Toledo. El Ayuntamiento de Toledo prevé que las obras del vial que conectará el barrio del Polígono y Azucaica comenzarán a finales de este año o principios de 2025. El Ejecutivo está ultimando el pliego de condiciones que saldrá como muy tarde en el mes de febrero y permitirá adjudicar el Plan Especial de Infraestructuras. Por tanto es un documento muy importante que formará parte del futuro Plan de la Nación Municipal, este Plan Especial de Infraestructuras y que nos va a definir perfectamente de esas cuatro alternativas que se contemplaban, pues por dónde va exactamente, cuál es la definitiva, teniendo en cuenta todas las consideraciones realizadas también con el correspondiente Informe de Impacto Medioambiental, como no puede ser de otra manera, e incluso pues el tema del coste de las expropiaciones. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha hecho estas declaraciones en una entrevista en la cadena SER asegurando que esta infraestructura es la más importante de la legislatura. El Gobierno de la Diputación de Toledo ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación para la Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Se van a destinar 60.000 euros para acometer obras de mejora en la cubierta de las instalaciones que se encuentran en muy mal estado, puesto que datan de finales de los años 80. Desde el Ejecutivo Provincial responden así a las necesidades expuestas por AMAFI de mejorar el día a día de los 54 residentes que conviven en este centro realizando tanto las actividades de vida diaria como las de ocio y tiempo libre. La Diputación también apoya la intención de AMAFI de transformar sus servicios para incrementar las posibilidades de inserción laboral de las personas que asisten al taller ocupacional. En estos talleres participan en la actualidad 30 personas con discapacidad intelectual y apoyos intermitentes que asisten diariamente al taller ocupacional. Es uno de los templos más impresionantes de la diócesis y es tarea de todos no perderlo. Tanto que el pueblo de Yepes se ha volcado para recaudar fondos y que las obras de rehabilitación sigan adelante. La plataforma Salvemos la Colegiata de Yepes organiza una marcha solidaria para este domingo. Tres años después del paso de Filomena seguimos lamentando sus daños, aunque no fuese la única responsable del grave estado del Templo Parroquial de Yepes. Nos permitieron entonces acceder a las cubiertas para mostrarles la magnitud del desastre y comprendimos la importancia de colaborar con la plataforma Salvemos, la colegiata de Yepes. Pero aún queda un largo camino por recorrer. Llevamos un año largo organizando eventos, actividades, toda la gente del pueblo. Y si es cierto, pues que al final, al ser una obra tan grande, de tanto dinero, más de un millón largo de euros, entonces intentamos que alguien que nos viera desde fuera pudiera echarnos una mano en costear este tipo de obras. Y es que en el pueblo se han volcado en estos últimos 14 meses actividades culturales de todo tipo, mercadillos solidarios, rifas y en Navidad incluso han vendido figuritas para el Belén o hasta castañas. Su siguiente propuesta, una marcha este domingo 21 de enero. Quiero que los niños vayan primero, este dicho que dice la tierra no es una herencia a nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. ¿Cómo queremos dejar uno de los monumentos más importantes de nuestro pueblo a nuestros hijos? Pues un poco para darles esa visibilidad también a los niños de cómo se lo vamos a dejar esta colegiata. Pero toda ayuda es poca, por eso nos invitan a sumarnos a las 11 de la mañana desde la ermita de San Luis hasta la Plaza Mayor. Se está llamando a todas las asociaciones, grupos de teatro, comparsas, quintas, peñas, escuelas relacionadas con el mundo del deporte, entonces lo que se quiere conseguir un poco es que cada asociación o grupo lleve algo identificativo de ellos, puede ser un chándal, una ropa, una cruz, una hermandad, tal, y luego como nexo de unión queremos llevar como un pañuelo blanco o algo, como nexo de unión de todo el pueblo. El repique de campanas y el de la propia colegiata acompañará el caminar de todos aquellos que quieran sentirse partícipes de algo histórico a haber contribuido a que uno de los templos más impresionantes de la diócesis, edificado por deseo expreso del Cardenal Tavera en el siglo XVI, no se pierda. La borrasca Hipólito se ha marchado y a pesar de las lluvias en la madrugada nos ha permitido disfrutar de una mañana tranquila con temperaturas muy agradables para estar en pleno enero. Son muchos caminantes los que han retomado sus paseos tras varios días de frío y lluvias, pero atentos porque ahora llega otra borrasca con el nombre de Irene. Esta misma noche aterriza en la región con fuertes vientos y lluvias. Mañana será el día más inestable de toda la semana. En la región hay avisos amarillos activados por fuertes vientos durante todo el día y las temperaturas experimentarán un ligero descenso. En la provincia de Toledo, además de avisos amarillos por vientos, también hay alertas por lluvias y al final de la tarde está previsto que la borrasca Irene abandone la región. Hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Ahora les dejamos con el programa Enfoque, que esta noche analiza la actualidad política y económica de nuestro país. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que tengan una buena noche. Hasta mañana.